Aproximadamente a las 7 de la mañana fuimos despachados por la Central de Bomberos a un accidente vehicular. En el lugar se constata de una colisión de cuatro vehículos donde liberamos a un paciente masculino de aproximadamente 57 años de edad. Fue entregado a Ambulancia 7 del Cuerpo de Bomberos y posterior entregado a una casa de salud para su valoración.